Hola, estamos en la semana número 2 del día jueves de nuestro estudio Eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 32 Los versos del 1 al 21 En el libro de Salmos capítulo 56 Los versos 3, 4, 10 y 11 Vayamos a nuestras citas Y dice Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios Y dijo Jacob cuando los vio Campamento de Dios es este Y llamó a aquel lugar Mahanaim Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú A la tierra de Seir Campo de Edom Y los mandó con este mensaje Diréis a mis señores Ahú Así dice tu siervo Jacob Con Labán he vivido Y con él he estado hasta ahora Tengo vacas, asnos, ovejas, ciervos y ciervas Y envió a decir esto a mi señor con la esperanza de ganarme tu favor Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron Fuimos a ver a tu hermano Esaú Él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres vienen con él Jacob sintió mucho miedo y se angustió Distribuyó en dos campamentos el pueblo que tenía consigo Y las ovejas, las vacas y los camellos Porque pensó Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca El otro campamento escapará Luego dijo Jacob Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Señor que me dijiste Vuélvete a tu tierra y a tu parentela Y yo te haré bien No merezco todas las misericordias Y toda la verdad con que has tratado a tu siervo Pues con mi callado pasé este Jordán Y ahora tengo a mi cargo dos campamentos Líbrame ahora De manos de mi hermano De manos de Esaú Porque le temo No venga acaso y me hiera A la madre junto con los hijos Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena del mar Que por ser tanta No se puede contar Durmió ahí aquella noche Y tomó de lo que le vino A la mano un regalo Para su hermano Esaú Doscientas cabras Y veinte machos cabríos Doscientas ovejas Y veinte carneros Treinta camellas Paridas con sus crías Cuarenta vacas Y diez novillos Veinte asnos Y diez borricos Lo entregó a sus siervos Cada manada por separado Y dijo a sus siervos Pasad delante de mí Y poned espacio Entre manada y manada Mando al primero Si mi hermano Esaú Te encuentra Y te pregunta ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto Que llevas delante de ti? Entonces dirás Es un regalo De tu siervo Jacob Envía a mis señores Esaú También él viene Detrás de nosotros Mandó también Al segundo Al tercero Y a todos los que iban Detrás De aquellas manadas Esto mismo diréis Esaú Cuando lo halléis Y diréis Y diréis también Tu siervo Jacob Viene detrás de nosotros Pues Jacob Pensó Apaciguaré su ira Con el regalo Que va delante de mí Y después veré Su rostro Quizás así Me perdone Pasó pues El regalo Delante de él Y él durmió Aquella noche En el campamento En nuestras citas En el libro de Salmos Dice Pero yo cuando tengo miedo En ti confío En Dios cuya palabra alabo En Dios he confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios cuya palabra alabo En el Señor cuya palabra ensalzo En Dios he confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén Palabras claves Miedo Confío Dios No temeré En los versos del 1 al 8 Nos habla de misericordia De gracia De sanidad De bendición De amor De familia También nos dice ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con Jacob? Estudios anteriores Observamos Que Dios le prometió a Jacob Que estaría con él Y lo protegería Y lo protegería Tenemos algo importante En estos dos versos Dice que le salieron al encuentro Unos ángeles de Dios Y que Jacob pensó Que era un campamento de Dios Un campamento Un campamento Según la definición de la Real Academia Española Es una instalación eventual En un terreno abierto Donde se establecen personas O donde se establece Temporalmente Fuerzas del ejército Entonces No estamos hablando De uno O dos ángeles Y aunque el texto No aclara bien Lo que pasó Si nos deja ver Algo importante Como lo que está En el mundo sobrenatural Dios permite Que Jacob viera También me hace pensar En una muestra más Del cuidado Y protección De Dios Quizás por lo que Enfrentaría a Jacob Y como Dios Le hizo saber Que todo está Bajo su control Y cuidado Le hizo ver Los ángeles celestiales Jacob Solo necesitaba Confiar en Dios En los versos Del 3 al 8 Observamos que Jacob Envió mensajeros Por delante Al encuentro con su hermano Mandar mensajeros En aquel entonces Era algo muy normal Los mensajeros Preparaban el camino Para el encuentro Los mensajeros También servían Cuando iban Para obtener noticias De la otra persona Así como detalles Importantes Y para formar Una estrategia La Biblia dice La blanda respuesta Quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir el furor Proverbios 15 1 En los versos Del 7 al 8 Observamos La prueba Dice que Jacob Sintió Mucho miedo Y se angustió ¿Y por qué se angustió? Al enterarse Que su hermano Iba a encontrarse Con él Con 400 hombres Esto podría sonar Alarmante Pero retengamos La parte de los ángeles Recordemos que Dios Le prometió Estar con él En el verso 9 10 11 y 12 Nos habla de fe De esperanza De esperanza De confianza De convicción De milagro Observamos que Jacob Oró a Jehová Les puso sus razones Sus temores Su confianza Le recordó Lo que le prometió Y después Durmió También observamos Que Jacob Le prepara Un regalo A su hermano Esaú Y esto lo hacía Con el fin De alcanzar paz Entre ellos Ya que Jacob Buscaba estar En paz Con su hermano La Biblia dice Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Salmo 27 3 Observamos Que hay dos cosas Importantes En el estudio De hoy Jacob Entendió Que se enfrentaba A un problema Entonces Él hizo dos cosas Uno Oró al Señor Y le habló De su problema Le habló De sus temores Y reconoció Que su confianza Estaba en Dios No en Esaú Y sus cuatrocientos hombres Dos Descansó En el Señor Y en su grandeza Y se preparó Para el encuentro Pacífico Observamos A un Jacob Un poco temeroso Al preparar Al preparar Un regalo Para su hermano Esaú Para suavizar Su enojo La Biblia dice Que Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Aún A sus enemigos Hace Estar en paz Con él Proverbios 16 7 Y esto es Lo que Jacob Disfrutó Al ver Que su hermano Por mucho tiempo Estuvo en paz Con él Jacob Solo necesitaba Confiar en Dios Que él Actuaría Otra vez Así como Lo hizo Con Labán En nuestras citas En el libro De Salmo 56 Nos habla De exhortación De confianza De acción Observamos Que debe pasar Cuando sentimos miedo Como debemos Reaccionar Dice En ti confío Le reconocemos Y sabemos Que es fiel El hombre Puede fallar Pero Dios No Somos instruidas Edificadas A confiar En él A no temer La Biblia Dice que Porque el Señor Tu Dios Está en medio De ti Como guerrero Victorioso Se deleitará En ti Con gozo Te renovará Con su amor Se alegrará Por ti Con cantos Sofonías 3.17 Observamos A un Dios Fiel Que no cambia Que no hay Sombra de variación En él Observamos Que si Dios Intervinió Con Labán Lo haría Con Esaú Hoy el estudio Me hace Reflexionar En el plan De Dios Para con Jacob En el plan De Dios Para con la humanidad En cómo le muestra Que está con él Con acción Reflexionó En las bendiciones En el cuidado En la paz De la cual disfrutó Jacob En cómo Personas A su alrededor Experimentaron Las buenas bonanzas Por parte De Dios Por causa De Jacob Reflexionó Cómo le muestra A los ángeles Reflexionó En este último Detalle De los ángeles Que quizás Jacob No necesitaba ver Porque él Creía en Jehová Pero Que fue Muy importante Para que Él lograra Entender Que Saúl No podía Hacerle Nada Hoy el estudio También me hace Reflexionar En Labán Y cómo Dios le ordenó A Labán Respetar A Jacob Y no hablarle Fuerte Hoy el estudio Me hace Reflexionar En nuestro Dios de ayer De hoy De siempre Que no cambia Reflexiono En las razones En los temores Y en la confianza De Jacob Reflexiono En que Así como Jacob Somos invitadas A crecer En él A confiar En él A que nuestra Fe Siga creciendo Somos invitadas A caminar En el Señor Reflexiono En cómo Dios le estaba Invitando A Jacob A confiar En su protección En su cuidado En su fidelidad Hoy el estudio Me hace Reflexionar En que Somos invitadas A confiar En su protección En su provisión En su cuidado En su fidelidad Hoy somos Invitadas A descansar En él Aunque un ejército A campe Contra nosotras No debemos Temer Nuestro corazón Debe de descansar En él Porque el que hizo El cielo La tierra El universo Está atento A nosotras Oremos Amado Padre eterno Gracias por tu enseñanza Hoy Gracias porque Nos muestras La condición De Jacob Su necesidad De ti De tu cuidado De tu provisión De tu intervención Gracias porque Así como lo hiciste Con él Así nos muestran Nuestra condición Nos muestran Nuestra necesidad De ti Nos muestras Que tú Provees Para nosotros Que tú Intervienes Con nosotros Gracias Padre Porque así como Lo hiciste Con Jacob Lo has En cada una De nuestras vidas Eres nuestra Fortaleza Como fuiste Su fortaleza Nos das Valor Nos esfuerzas Gracias por mostrarnos Que estás atento A nuestras vidas Gracias por mostrarnos Que tus planes Son más altos Que los nuestros Ayúdanos Padre Para que nuestra Confianza en ti Crezca Ayúdanos A descansar En ti En tus planes A que siempre Seas nuestra elección Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Ahora sí Vayamos al Devocional De ADG Pero yo Cuando tengo miedo En ti confío En Dios Cuya palabra Alabo En Dios He confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos 56 Versos 3 y 4 Dios estaba con Jacob Dios lo llamó De una tierra extraña Para volver a la tierra prometida La tierra de sus padres Dios protegió a Jacob Del daño Impidiendo que Labán Su suegro Y enemigo Le hiciera daño a él O a su familia Jacob caminaba En obediencia Cumpliendo su voto De regresar A la tierra prometida Y caminar Con su Dios Pero entonces Esaú Su hermano Y primer enemigo Se acercaba Aunque Dios Lo protegió De Labán Jacob Estaba muy asustado Y perturbado Le había robado A su hermano La bendición Como primogénito Y la última vez Que se vieron Esaú Había jurado Matarlo Muy temprano En la vida De Jacob Se reveló Su astucia Era astuto E inteligente Hábil Para conseguir Lo que quería Sabía Cómo manipular Una situación O engañar A una persona Para lograr Sus planes Hasta este punto No hay registro De él Buscando La ayuda De Dios Las escenas Que rodean Este evento Muestran El desarrollo Del carácter De Jacob Confió En que Dios Lo protegería De Labán Y fue obediente Al mandato De Dios De regresar A la tierra En todas Las situaciones Anteriores Que manipuló Jacob Nunca se registró Oro Antes de actuar Sin embargo Ahora Cuando su primer Enemigo Se aproximaba Con 400 hombres Jacob Buscó La protección Y la liberación De Dios Aunque estaba Empezando A cambiar Jacob Todavía Desarrolló Un plan Para salvarse Los regalos Que apartó Para Esaú Fueron Un intento De devolverle La bendición Que le había robado Años antes Jacob Buscó Apaciguar A su hermano Dándole Una gran parte De la bendición Que Dios Le había asignado A él No a Esaú El regalo El regalo De Jacob Muestra Que tenía Tanto miedo De la ira De Esaú Que estaba Dispuesto A renunciar A lo que Dios Le había dado Divinamente Jacob Le pidió A Dios Que lo rescatara Pero luego Trató De rescatarse A sí mismo Con qué frecuencia Nosotras Como Jacob Buscamos La protección La provisión O la sabiduría De Dios Y luego Continuamos Con nuestros planes Mientras buscamos Elegir Las cosas De Dios Y no Las cosas Del mundo Debemos Reconocer Que a menudo Tenemos que Esperar La respuesta De Dios Sus planes Nunca se frustran Sus bendiciones Nunca se retrasan Pero nuestra tendencia A tener miedo Y estar molestas Nos lleva A confiar fácilmente En nosotras mismas Para la liberación En lugar de confiar En su tiempo Tendemos a tomar Medidas extremas Para garantizar Nuestro rescate Confiemos en Dios En todas las circunstancias Y esperemos Su liberación Amén Gracias Dios los bendiga Todos a ustedes Luciendo Amén 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 Amén